Bueno, es que la gente, por lo general, y no es fácil pues para nadie saber que es una suspensión y que es un aparro en definitivo. Entonces, ¿qué es lo que se difundió? ¿Que se detuvo la ley? Vean los periódicos. O sea, que se concedió ya el amparo y que se cayó la ley. Ese es el mensaje. A mí me gustaría, a ver si no tienes los titulares de los periódicos. Al día siguiente de que el juez otorgó la suspensión, ¿qué día fue? Fue así, pero al día siguiente. Entonces, todo esto es muy didáctico. A veces damos por sabido de que todos los mexicanos sabemos de lo que se trata, pues no es así. La comunicación lleva tiempo. Siempre digo que esa es la diferencia entre un escritor que no debe de repetirse y un dirigente que tiene que repetir y repetir hasta que se vaya tomando conciencia. Porque además antes estos asuntos no trascendían, porque no les importaba el pueblo. Decían que la política era asunto de los políticos. No, la política es asunto de todos. Este es el Reforma, ¿no? Miren. Les juro, por Manuelita, que no sabía yo, porque no veo nunca los titulares. Yo me entero por las redes. Ya no veo los titulares de los periódicos, pero pues me los imagino. O sea, son predecibles. Fíjense, ordena al juez bajar switch a la ley eléctrica. No, 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 déjanlo ahí otro ratito. Este es Reforma. ¿Regresa? Aquí está. Aquí estoy otra vez, miren. Ya les voy a cobrar por derechos de autor. A ver, la que sí, el Universal. A lo mejor ese no, ¿eh? Ese la mandó a interiores. No, 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 la primera. Y miren. Este es como complemento. Pero es un timbre de orgullo. Este periódico, cuando regresa, la matanza del 68, no sacó nada al día siguiente. Pero desde su fundación tenía que ver con las empresas extranjeras, con la compañía El Águila, sobre todo. No, 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 no. Síguele. No, no, el Sol. Sube la gasolina y el gas más que la inflación, pero el juez federal también frena nueva ley eléctrica. esto al día siguiente el financiero frena juez reforma de AMLO a la ley eléctrica y esto que es esta encuesta el economista estos están enojadísimos con nosotros ya no se los dejo de tarea para que investiguen por qué se enojan están tan enojados ellos entonces esta solicitud de investigación sería como un mensaje a los jueces a que lo piensen dos veces si van a otorgar un autor no, 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 no porque van a decir que estamos amenazando no, es ventilar los asuntos públicos es diálogo es debate esto es bueno nada más que hay mucho este desbalance entonces por eso lo trato para que se tengan las dos visiones no sólo una porque todo eso mire de quien es la crónica es un empresario no, no, no no demos nombre es empresario es un empresario o sea por eso hablo de prensa empresarial nacional o extranjera es que una de las características del periodo neoliberal fue precisamente el controlar como nunca a los medios y predominaron los medios proempresariales son pocos los medios de periodistas de comunicadores esa es una realidad entonces siempre hay un interés detrás entonces es nada más que se acuerden de que cuando se ejerce el periodismo se tiene que pensar en los ciudadanos en el pueblo en el lector el que escucha la radio el que ve la televisión que se le debe de respetar para que se garantice el derecho a la información no utilizar los medios sólo como instrumentos para mantener privilegios ese es un buen debate en buen plan entonces explicar por qué estamos llevando a cabo esta reforma adelante gracias gracias presidente bueno traigo dos temas pero nada más como para avisar sobre lo que ya había escrito el presidente de la suprema en otro asunto presidente la ley orgánica para la fiscalía general de la república que avanza en el senado de la república más que colectivos incluso personas que están sumándose desde el gobierno a la búsqueda de personas desaparecidas han mostrado preocupación